Ha hecho eso está muy bien, pero es que lo es. Vea alguna solución ahora, si no lo podría trabajar aquí, nadie de fuera. Según internet, la forma más rápida y segura es casarse con una persona. ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué hace? Diréis que es una historia increíble, doña Fina. Hace controles para ver si son matrimonios de conveniencia. ¿Candidatas diables para casarse con un bombo? No, no, no. A mí no me diréis. Yo ya estoy casada. Lola. ¿Qué me quiero casar por amor? Por dinero. ¿Pero qué es lo que hago? Por tres mil euros. Yo no pago un duro por esta aberración de boda. Lo pago yo. El coque me da dos y cuenta mil euros por mi parte de Mariscorgencio. Y aquí ya acabo. ¿Os sirve culpa? A ver, solo hay un problema. Claro. Que tenéis que entrar en España y a casar. Vamos, que tenéis que casar en el país de origen de un bombo. ¿De dónde es este hombre? De la República Democrática del Código. O sea que me tengo que ir a África a casar. Pues mira, por eso me hago un safari. ¡Ajá! Un detallito tonto. Antes de la boda habrá que sacar a un bombo de un sitio ese, ¿no? Correcto. Sin novio no hay boda. Voluntarios para ir tomando de rescate. No, no tengo la vida. ¡Una! Ahora recuerdo que nos puede caer una multa de cien mil euros. ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! 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 Amador, esto es mi cruel. Me estás castigando con tu indiferencia. Si estás injusto, de lo mejor es que lo habremos. Sí, sí, sí. Sí, me encantaste a las dos, Chati. Coño, iba todo bien sobre ruedas. Bueno, yo te he dado cuenta de que no soy el maestro que te pedí por favor que no lo hicieras. Porque apareció Margare Pastor, que además ha hecho unas tonterías. ¿No te habías tomado las pastillas? Sí, me las tomé. Pero si no, no me las he dado por mi tiempo. Pues ahora has tomado fumo de piña. Me da diabea. Me da diabea. Me da diabea. Pues ya está. Sí, es que me puse muy nervioso. Como bien, claro, la posibilidad de ligar. ¿Qué ligar? Si las dos querían tema conmigo, Agustín. Que no te enteras de nada, coño. ¿No les gusta ninguna? No, me acudiste en una de otra. Yo nunca he dado tu forma normal. No voy a tener novia, mi familia, mi trabajo normal. ¿Qué hago yo prestar? Pues joder la norma, con los demás. ¿Y si te cambia un poco? No, no, amigos buenos, eh, pero yo contigo no lo hago más. Mira qué raro que yo me equivoque con un negocio, ¿eh? Pero claro, es que me ha adelantado mi tiempo. Soy un visionario. Pues hoy día me tiene agensas a las jatas. Pero Fermín Turquillo nunca se rinde. Mañana montamos este delete de sanatorio, que hay más clientes potenciales. ¿Y cómo vamos a meter ahora en el momento para que se ponga? ¿Eh? Han muerto los bonos, sus familiares. ¿Esos sus clientes? ¿Esos que tienen un multi-medio de la norma? Hola. ¿Podemos ir a partir? Fermín Turquillo, técnico biógenico. Agustín Godillo, es que estaba interesado en esto de la biopreservación. ¿A quién no le interesa trascender la existencia humana? Pues nada, pasa. Le cogemos los datos, nos das una señal y ya el día que tenemos el acto es... No, pero yo quiero que me concedáis vivo. Vivo. ¿Cómo vivo? A mí esta vida ya no me interesa. Yo prefiero despertar en el futuro sin no joder. Y podría ser por el espacio, pues soy muy fan de estas tres. No, 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 no. Igualmente. No, 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 no. Pues es que no lo puedo separar, de estar como pegado. Nada. Creo que le decían a la orden de rena. Eso es el médico. ¿Ustedes saben cuál es la norma con Carlos Dígue? Yo no me he reído lesionado. Que me decilina sin pulir. No le tomamos de mojera a este hombre. Sí, 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 sí. Tú nos haces un pago de 10.000 euros. Y bueno, tú eres cliente, te pasamos la factura. A ver si en el 2.200 se ha desaparecido ya. No, yo lo estaría más adelante de 300 euros y lo voy a rezar cuando me resté. Pero vamos a ver, esas no son las condiciones. Me he acuerdado, estaba como... No, 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 espera, espera, espera. Somos una empresa, presidente. Trato hecho. Esta noche te por ganamos. Doctor Marotese, me paro una cámara VIP para el señor. Junto al paro y la duquesa de Alba. Sí, pues te viene y preocuparte que no me voy a hacer esto. Igual en el futuro, no te voy a decir lo que tengo. Y pueden apagarte y tener una caudilla. Claro, en el futuro ya ves tú. Bueno, pues nada, con mucha cárcel. Y me he ido a mi madre y entro para mi hermana. Que el proceso se han doy la chica. No, 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 no. La tía que salga al juicio, nosotros hemos despegado. Pero si yo lo hago por ti, para que no estés ahí todo el rato echando billetes. Bueno, y mamá, ¿cómo se llama aquello que le he chutado a la mamá y que ya son para comer el sueño? Pues por favor, pero eso te cambia, ¿eh? Pero al futuro, al futuro. ¡Joder, hostia, cállate de puta! ¡Dos regotes, que no vas a dejarse en el canal! ¡Mamá! ¡Dice ya! ¡Nos tenemos que ir a la biblioteca a conectarnos en la clave del wifi en la tablet! Sí, vale. No me he llamado a todos. 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 ¿Y el doctor Castro? Se ha puesto su mujer de parto. Se ha tenido que ir. Doña Matilde, si tiene más de 60 años. No, no, no. La hija, Matildita. Que lo entiende de yo mal. Ya. Bueno, aquí está don Camilo, que tiene programada una codoscopia y una EG. Claro que sí. Don Camilo, tú meses. ¿Meses de la verdad, verdad? No, 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 no. Hay recortes. Vaselina y para adentro. Que no me he llamado. Mi enfermera, vaya durmiendo el paciente. ¿Y dónde van? A discutir los detalles de la maniobra. Enseguida volvemos. Camilo, ustedes no son médicos. Pues la verdad es que no. Pero de aquí hay que llamar seguridad. Ya nos hemos ido. ¡Corre, coque, corre! ¡Corre, coque, corre! Me encantado que se resista al hambre de un mayoritario. Te presento a ver. ¿Mujer? ¿No? Aquí estamos engocharlo. Te escribo en este. Encantada. ¿Qué falta de respeto? Te traje el finotequita casi morirá. Te voy a hacer sin ningún pudor. ¿Por qué? Tú te trajiste a Mondo Gópez. Me he dicho, ¿no? ¿Qué un vicio? Me da igual con quién eres. Pero te vas a un hotel. Me he tirado. Estás vizadísima. Venga, fuera. Que los tortas sean de los dos. Me he dado a un tonto de no me. ¡Presar a atrás! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¿Qué tío? ¿Qué lo haces por yo? Pues vamos al postre. Ven aquí. Voy, voy. ¿Ahora qué voy? ¿Qué tío es normal? Que el groncito que verá a tu padre morriéndose con una... Es mi propio caso. Mamá, ¿tú le pediste a amor? Eso era amor. Hombre, es amor, amor. No, 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 no.